yo soy el profe y desde pequeño tuve mi frente muy grande pero al pasar el tiempo con la veje me vino la pérdida de cabello donde ya el balbero para cuadrarme el cerquillo de la frente tenía que llegarlo hasta aquí y eso no me estaba gustando mi autentima estaba en el piso pero descubrí este tratamiento de micropigmentación capilar y roger y me resolvieron me resolvieron mi problema de autoestima donde ya yo puedo andar sin gorra donde ya yo me siento que mi cara tiene el face perfecto usted puede venir llame y le hacemos su simulación gratis donde usted tenía cabello usted se lo va a ver gratis como usted va a quedar en el futuro mucha gente viene aquí y desde que se ve la simulación que se la hacemos totalmente gratis quieren empezar su tratamiento el mismo día llama a los números que están en pantalla cuando yo cuando yo fui donde mi balbero en la primera sesión él tuvo que acercarse a mí que yo sentía su respiración porque él no creía y cuando lo vio se quedó sorprendido porque es que él no podía distinguir porque él pensó que era mi propio cabello un tratamiento saludable y es permanente yo te lo recomiendo llama a los números que están en pantalla una vainita heavy snack